Ven aquí, ven aquí Gracias chicos ¿Me dices a mí? Screenshot timer ¡Cawaii! Espera, voy a posar ¡Cawaii! ¡Cawaii! ¡Oh no! ¡Cawaii! Ahí, una foto Otra, otra, espera Espera, espera Oye, pero te estoy tapando Te estoy tapando mucho ¿Como así? Ahí, ahí vale Pósate Luna-chan Ya va, ya va Decae, decae Das miedo Ahí tal vez Una el corazón Luna-chan Corazón- Ah, ok ¿Aquí? Ah no, aquí no Aquí, aquí Oh my god, aún no me lo aprendo Aún no, ah O sea, no debo de tocar mi Movimiento todo el tiempo No, no, no Ven aquí A ver Un poco más Así Sonrójate Ahí va Ahí va ¡Ah! ¡Cawaii! Estoy un poco grandota, ¿eh? Ahí está ¡Ay, el guiño! ¡Ay, el guiño! Justo, mate A ver Ahí ¡Ay, no puedo! ¿Qué? Bueno chicos Para, para, para el próximo